¡Hola! Bienvenidos a su canal Dibújame Un. Al fin llegó señores a Dragon Ball Super, el guerrero que tanto esperábamos. Y como no podía faltar aquí en el canal, en este video les mostraré cómo se realiza el dibujo de Vegetto, Vegito o Vegetto, como algunos lo conocen. Lo primero que haré será dividir mi hoja en cuatro partes iguales y comenzaré a dibujar la bota de nuestro personaje la cual tiene una forma cilíndrica. Ahora le daré forma a la zona de la espinilla y la rodilla. Así como hicimos en el video de Zamasu, aquí realizaré el boceto del personaje sin detallar a fondo. Ahora estoy dibujando la zona del muslo y la cadera. Sobre la cadera dibujaremos una sección que apenas se asomará de la cinta y sobre de esta todo el torso de nuestro personaje. Esta zona es como un rectángulo pero un tanto curvado. En el espacio entre el torso y la rodilla ubicaré un medio círculo. A este le agregaré dos secciones más que formarán el brazo y el antebrazo. Justo en la esquina donde se une el torso con el hombro ubicaré la barbilla de nuestro personaje. Y cerca de la línea vertical ubicaré la patilla y la oreja. Ahora los uniré con la línea que marca el inicio de su cabello. Y ya que estoy aquí haré un boceto rápido de este. Para el boceto únicamente dibujaré las puntas o mechones que van hacia arriba y dejaré los dos copetes que lleva en la frente para después. Ya terminando el cabello dibujaré la sección de su antebrazo derecho. La cual estará al nivel del rostro y por la perspectiva apenas alcanzaremos a ver la parte de la muñeca. Ya con esto puedo pasar a realizar el boceto de algo que a veces cuesta mucho trabajo, las manos. Y como está realizando el kamehameha, sus palmas serán contrarias. Una estará apuntando hacia nosotros y la otra hacia atrás. La verdad es que las manos suelen costar bastante trabajo, así que yo lo que hago es dibujarlas rápido, con soltura. Y ya después las voy corrigiendo conforme voy avanzando. Ya con el boceto de las manos listas, recordé que me faltaba una pierna de nuestro personaje. Esta será considerablemente más pequeña que la primera. Y como te iba diciendo, una zona muy difícil y que a veces no queda como quieres son las manos. Así que me regresé y dije, vamos a cambiar esa mano por una postura mucho más acorde al kamehameha. Terminando con las manos y la pierna más pequeña, tenemos todo listo para comenzar a agregar los detalles a nuestro personaje. Comenzaré por el rostro ubicando el entrecejo justo debajo de la punta de la frente y al nivel de la mano. De este se desprenden las cejas que suben hasta el nivel de las patillas. Ahora solo ajustaré un poco el entrecejo ya que me parece que había quedado muy abajo. Ya con las cejas listas, dibujaré los ojos los cuales van pegados a las cejas y siguen su misma inclinación. Debajo del entrecejo acomodaré la nariz casi al filo del rostro. Por debajo y muy muy cerca de dicha nariz ubicaré una línea pequeña que será la boca. Ahora solo agregaré las líneas de expresión debajo de la boca, sobre los ojos y debajo de estos, además de los iris. Ya con todos los rasgos del rostro solo lo afinaré un poco. Haré menos puntiaguda la línea donde inicia su cabello. También agregaré los detalles en el interior de la oreja y comenzaré a dibujar los mechones o copetes que cubren cierta parte de su frente. Estos serán dos y estarán ondeando en el aire. Y creo que nos falta un mechón de cabello sobre los copetes así que lo agregaré también con un poco de movimiento. Seguiré con el cabello afinando las puntas restantes. Con el cabello listo agregaré esas líneas tan características que le dan un mayor detalle. Ahora solo falta agregar esas líneas donde su ropa se arruga. Y mientras aprovecho para mandar saludos. Saludos y muchas felicidades para Leonel ZM. Saludos para Klein Johan Pumare. Saludos para Lorenzo Ángel Pérez. Saludos para Aldair Yargir Álvarez. Saludos para Ángel Uriel Chukulukus. Saludos para los que son Santiago. Saludos para Juan de Dios Torres. Saludos para José Cristian Medina. Saludos para Oswaldo Gabriel. Saludos para Esteban Morales. Saludos para Rubén Darío Mercado. Y saludos para Carlos Alexander. También sobre la cinta agregaré unas líneas que siguen la forma de esta. Ahora definiré mejor la manga de su camisa. Después de su camisa comenzaremos a darle forma a los músculos del brazo. Como puedes ver lo único que hemos hecho es resaltar el bíceps, el tríceps y el codo. Cubriendo la mayor parte del antebrazo estarán los guantes de Vegito. Los cuales son muy similares o más bien idénticos a los de Vegeta. Para las manos solo afinaré los bocetos que ya había dibujado. Con un objeto circular como esta moneda haré la esfera del Kamehameha. Y casi me olvido de dibujar los aretes o arcillos de Vegito. Los cuales son muy importantes ya que sin ellos este personaje no existiría. Ahora simplemente corroboraré que el arcillo del lado derecho no se asoma por el hombro de Vegito. Dibujaré unos rayos que salen de la esfera del Kamehameha. Y así nuestro dibujo está listo para ser remarcado. Ahora con un rotulador de punta fina azul remarcaré el Kamehameha. Y así nuestro dibujo está listo para ser entintado. Para la pierna en primer plano estoy utilizando un estilógrafo de punta 0.8. Y para las zonas restantes 0.2 y 0.1. Como puedes ver no he remarcado de azul el espacio de los rayos. Para estos utilizaré un rotulador de punta fina amarillo. Y ya seca la tinta borraré todos los trazos a lápiz. Es momento de pintar nuestro dibujo. Y para toda la piel estoy utilizando este marcador durazno pastel. Para el sombreado en esta utilizaré un marcador rosa salmón. Repetiré los mismos marcadores en el brazo. Ahora pasaré a los guantes. Y para las zonas sombreadas utilizaré un marcador azul escarcha. Profundizaré más y le daré un tono azulado con este azul pastel. Para que los colores se mezclen pasaré nuevamente el marcador azul escarcha. Repetiré estos marcadores en el guante restante. Para la camiseta que lleva debajo utilizaré como color base un amarillo pastel. Para el sombreado estoy utilizando un marcador maravilla. Daré mayor profundidad con un marcador amarillo oscuro. Para su traje azul estoy utilizando un marcador azul turquesa. Como puedes ver estoy dejando zonas en blanco que serán las más oscuras. Para dichas zonas utilizaré un marcador azul cerúleo. Pero como no es el tono que yo deseaba le pasaré por encima un marcador azul marino. Después volveré a pasar el marcador azul turquesa alrededor del marcador azul marino para que los colores se degraden. Continuaré con sus pantalones repitiendo los mismos marcadores. Para las zonas más iluminadas o el tono base será un marcador azul turquesa. Y para las sombras un marcador azul marino. Ahora pasaré a la bota y la pintaré justo como hicimos con los guantes. Con la ayuda de un marcador azul escarcha y azul pastel en las zonas más oscuras. Para la cinta en su cintura también utilizaré un marcador azul pastel como color base. Y profundizaré un poco más con la ayuda del marcador azul cerúleo. Al final volveré a pasar el marcador azul pastel para que se mezclen. Con este mismo marcador azul pastel pintaré las zonas base del cabello dejando las zonas más iluminadas en blanco. Ahora pintaré las zonas en blanco con la ayuda del marcador azul escarcha que ya usé en los guantes. Repetiré el mismo proceso y marcadores pero ahora en cejas y ojos. Para sus aretes estoy utilizando un marcador gris azulado sin tocar la esfera. Y para dicha esfera estoy utilizando un marcador amarillo pastel y profundizaré pasando el mismo marcador dos veces. Para profundizar en el cabello estoy utilizando un marcador azul turquesa. Ahora profundizaré en su traje azul esto será con la ayuda de un color de madera negro. El método es el siguiente. Ejerceré más presión donde inicia la sombra y conforme me voy alejando de este la iré disminuyendo. Aplicaré este mismo color negro sobre la cinta en la zona más oscura pero agregaré un poco de color azul copenhagen. Profundizaré en la camiseta que lleva debajo con la ayuda de colores café de tono claro y oscuro. También agregaré un poco de negro pero este será mínimo. El método es el mismo iniciaré ejerciendo más presión y conforme me alejo de este punto la iré disminuyendo. Para profundizar en la piel repetiré los colores café de tono claro y oscuro. Para profundizar en la piel de tono claro y oscuro. Ahora con un poco de blanco iluminaré ciertas zonas en su traje azul. El método es el mismo que hemos venido aplicando con los colores de madera. Iniciaré ejerciendo más presión en la zona más iluminada y conforme me alejo de esta la disminuiré. También profundizaré un poco más en las botas y guantes con la ayuda de un color gris de tono claro. Con un color azul de tono bastante claro pintaré la zona alrededor del kamehameha. Iniciaré ejerciendo más presión justo en la línea del kamehameha y conforme me alejo de esta la iré disminuyendo. Como notarás no estoy pasando sobre los rayos amarillos. Ahora pasaré un poco de color azul sobre el kamehameha pero esto será muy suave. Pasaré un poco de gis pastel amarillo alrededor de los rayos. Teniendo cuidado de no pintar la parte del centro. Para difuminar el pastel amarillo estoy utilizando un hisopo de algodón. Así repetiré este proceso en los rayos restantes. Con un lápiz dibujaré la energía alrededor de vegeto o vellito. Después de acabarlos pasaré una goma sobre ellos suavemente para que el lápiz no se note debajo del color. A continuación con un color azul que usamos en el kamehameha pintaré toda la zona interior de la energía. Después de pintar la orilla interior sacaré un poco de polvillo del mismo color que usé. Ya he esparcido el polvillo por toda la zona interior lo difuminaré con la ayuda de un papel o servilleta. En la zona exterior agregaré unas cuantas líneas con un pastel amarillo. Y difuminaré estas con el hisopo que usé para los rayos en el kamehameha. También agregaré un poco de color amarillo alrededor de nuestro personaje pero será muy poco ya que en su mayoría quiero que abunde el blanco alrededor de él. Para la zona exterior de la energía agregaré polvillo de colores verdes de tono claro y oscuro además de un poco de negro. Para finalizar agregaré una serie de puntos sobre nuestro dibujo esto será con un lapicero de gel color plata. Y así es como queda el trabajo final. Si el video te ha gustado y quieres ver más como este suscríbete y regálame un like. Antes de irme te invito a que te pases por mis anteriores videos. Yo soy Miquel y me despido diciéndote practica y lograrás obras de arte. Recuerda que todos podemos dibujar. Recuerda que todos podemos dibujar.